11 11 no hombre y siempre van a ver vaya ya saben al que se mueva le gusta cuno viene el sapo chicos sapo y quien viene otro vaya viene el sapo es que no los conocemos por ahí viene el agilo le ganaron le ganaron a sapo no que decepción sapo como te llamas Steven Steven Aguirre primer lugar vaya ya saben al que se mueva le gusta cuno va así me gusta llega quien llega no no se mira no ellos no se quienes son son otros no son de la plaza no son de la plaza no no se mira ganó el como te llamas tu Ronaldo 7 se llama Ronaldo 7 ahí viene P chicos viene P no se quien se llama el otro falta uno mas falta uno mas para que venga para que corran quítense chicos no se quienes son los demás pero ahí viene no se quienes son los demás o los peines pues chinga 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 ah si chinga viene por caigar la camina ah si si a vos si chinga orgullosa la camina de su hermano chico mira mira eso bravo eso que le paso pey que le paso pey que paso que paso pey este tu nombre chinga José chinga carrega de moto vayan la camina la norma y la nayeli las tres pantas cuencas la camina la camina la camina la camina no hay chinga va ok la nayeli y la norma camina nayeli y la norma ojalá ya van a correr la pista tonta no escucha camina nayeli y la norma ojalá te salvaste te salvaste a la corta de tres uno ay de verdad era de cojas pues vaya norma métale ve si quitaste así ves apúrale uno norma norma no con la muleta de aquí en media hora con la muleta con la muleta con la muleta norma puedo norma no no eso norma Te vas a joder, Norma. Gana la pata, juega a tres. Ay, Camila, niña, se van a hacer, tío. Ay, no. Y ella lo estaba pidiendo y no hizo nada. Ella lo pidió y no corrió, va a creer. Ok, ahora vamos con este serpato de Henry Chiquimán. ¡Ay, sí! ¡Dájate los de los padres, vive! Hay este empate, ok. Hay Chiquimán y Henry. Vamos a ver porque ellos van a dar igual. De Henry versus Chiquimán. ¡Puedo competir con Lulo! ¡Vaya! ¡A la vuelta de tres! ¡Uno! ¡Tú! 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 ¡Vamos Henry! ¡Vamos Henry! ¡Henry, Henry! ¡Dájate tres! ¡Ay, ya, ya, perdí! ¡Vamos Henry! ¡Porque aquí hagan otro avión en casa! ¡Aquí me tiró! ¡Vaya Henry! 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 ¡Way Henry! ¡Te asoilaste bastante Wendy! ¡No, así es ella! ¡Ah, sigue! ¡Ya, ya-la naturaleza! ¡Ja, ja! ¡Vaya Henry! ¡Vaya Henry! ¡No te duele! ¡No te duele! ¡No! ¿Es difícil por todo? ¡No! ¡Todavía tenemos cuaramón premio! vamos a entregarle sus premios chicos bien bonito esto los que ganaron vamos por su premio 10 dólares se ganaron cada uno ya vamos a hacer más competiciones para que ganen los demás va a estar bueno esto si soy de 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 modelo de carca no me molesten porque no me molestan oye pues te vieras como un tamarindo con chamoy un tamarindo con chamoy si esta bicha se pintara de rojo el pelo parecería tamarindo con chamoy mala la coja no se le va a despegar tanto que ella esta negra lo que pasa es que hoy nos hemos asoleado pero ese bronceado camina toda cuica tu vas rara camina si yo creo que vamos por allá si vamonos 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 vamos a echarnos un chapuzo echamos todas las cortesias de las angeles si si que vamos a hacer vamos a ir a la playa a la presa para que vamos a ir a la playa y tenemos piscina bueno pues el señor de mango pilla yo de hoy y dije me voy a ganar un mango ay si yo igual quería un mango se miraban bien rico pero yo no aguanto el sol bueno ya me cansé de caminar aqui estan las bolsitas de agua acorra acorra bolsitas de agua acorra acorra la bolsa de agua acorra tenemos frutas tambien tenemos mango, el vino, saldiga y papaya con limoncito y sal que rico vengan por sus frutas estamos vendiendo a dos bolsas o no se cuanto vale ahorita vamos a la presa ok ok que vamos a hacer ah no aguanta el brazo bien estas cortinas que vamos a hacer ahorita camarón a premiar a la premiación vamos a la premiación vamos a la premiación vamos a ver vamos a ver esperamos que si ¡me necesito cualquier padre! dejala ¿para quien? para mi para lo que ya va para la presentación ay ya jajajaja jajaja hola hola aqui están esperando que premien a la a los bich No tiene carga. Amigo, déme. Miren qué rico armado en un go. Déme, déme. Estoy rico en la comida. Todos nos íbamos a ver la premiación de los que ganaron. Ok. Yo no. Yo no cansada. Vamos a grabar después de este co...